Por favor dile no salga. Oye, ¿qué era que se fue? Ay, sí, peor ahí. Y un niño me lo pongo para la calle. Oye, van a cerrar la calle parece. ¿Y a quién será que pagaron? Anda. Ah, pero tan rabiosos ellos. Ay, están desgranando el motor. Pero seré el motor de la policía que ellos le están dando de que padecen. Sí, yo lo estoy grabando. Sí, yo lo estoy grabando. Sí, el mismo motor de ellos, que ellos lo están grabando. Como para decir que lo enfrentaron. De boitero. Sí. No, tú sabes por qué estoy haciendo eso. Eso está muy chido. Ya. Tengan cuenta, si ustedes lo ven, bájense de una vez para que no nos tiren tiro para acá. ¿Y qué? Pues yo no entiendo nada. Pues yo tengo un rebu entre ellos. ¿Ves? ¿Ellos mismos que le están dando al motor? Sí, es que es lo que ellos dicen. Hay que hacer. No. No, no, no. Me espere. Se me tiran. Estamos en el trágico y salen ellos rancheros. Como un alquiler y los barcos están de aquí, como el alquiler. Yo me espere. Ellos no están locos, tampoco. Ellos no están locos, tampoco. Los que los me pasen. ¿Qué es eso? Si ellos matan a una gente grabando ¿Vamos? ¿Vamos? Ahí está grabado como que... Aparo y bombillo tú mejor que tu viejo Tú eres el guber más bruto Hay que bajar a la niña, va a que... Aparo y bombillo para que lo vean de un lejo Para que lo vean ahí, un payaso va a caer y nos queda uno Esa balacera fue ahí, pues esa gente acabaron ahí Y ahí hay un montón gente Sí, ellos están desbaratando el motor Sí, ellos están desbaratando el motor, pero no se sabe Tú vas a su sobra todo, maldita, vaya, va a lo ahí Tú se sobra Ay, que su razón de ellos Pero eso para decir yo creo que fue que lo enfrentaron Oye, yo creo que ellos están desgranando el motor Para decir que lo enfrentaron Mira, porque eso es un estupidebé De vuelta, ¿no? Mira, ellos me saben que... Oye, le di un pilo de goy para el motor Mira, Johan ¿Y tú qué es eso? ¿Quién? ¿Ese fue? No, a ver, no, oye, ellos Oye, pero lo pe↑ No, pero que yo te digo yo mando la sani No, pero lo pe goes No, pero lo pego Oje, ojalá va a matar esa mujer Ella es muy... ¿Y dónde está ese muchacho? Sí, ella siempre grita por eso Espérate, porque yo estoy viendo como a otro motor ahí en el suelo, no, eh Ve, con la gasolina en el suelo y todo No, a ver, lo prenden porque no no hay mucha mucha frecuencia pero que mire yo debaratar un motor de ellos de la policía yo no entiendo que lo que están haciendo ahorita encaramando uno de la policía y mira que lo que lo chocaron fue ayudándole de granando todo no pero fueron muchos tiros yo estoy de acuerdo ahí que mañana un día subí yo pasaría y me quedo en paz hagan un tiro ahí y salen coño vean el limpio pero ese es el hoy yo le tiré a fifi tengan en cuenta si lo dejan a mí ustedes saben si abajo oye pero yo sabía comprar un agua tuya y mira para mi suerte no me pareja ni con el marito mira mira está hablando como con una mujer ahí que me importa a mi hijo yo no soy loca no pero pónganse un poquito más para acá así porque usted está demasiado pegada mira como casi yo estaré ya ay que te voy a atar no me voy a atar tanto cariño que te voy a atar por eso que yo me quillo contigo déjala tranquila porque ustedes no entienden eh ustedes creen que la cosa lo hicieron muy malo a ustedes debe no ser una preocupación de una gente como que la gente no conoce porque la gente no escucha la música cuando nos rupes ya ¡Suscríbete al canal!